Si, si, no puedo vivir, eres la luz del sol y mi lucero Eres tú la estrella de mi noche, y el espíritu eres mi terroche Tú mirá, mamá, llevas pa' la luna, haciéndome mi alma de fortuna Hablamos el sueño, te haré tu mismo año, en todos los caminos Siempre amas conmigo, eres mi mejor amigo Si, 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 no puedo vivir, eres la luz del sol y mi lucero Y el espíritu eres mi corazón, el infinito amor, que yo más quiero Si, si, no puedo vivir, eres la luz del sol y mi lucero Y el espíritu eres mi mejor amigo, que yo más quiero Y el espíritu eres mi mejor amigo, que yo más quiero Y el espíritu eres mi mejor amigo, que yo más quiero Y el espíritu eres mi mejor amigo, que yo más quiero Esa luz de mi corazón Esa luz de mi corazón Esa luz de mi corazón Quiero más quiero No puedo vivir sin ti Esa luz de mi corazón 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 ¡Gracias!